Consagré mi vida a conocer la sabiduría y también la locura y el desfile de dolor. Ahora comprendo que era tan difícil como subir en el altar, pues donde hay sabiduría hay también pesar. El quien apesora al nacimiento, apesora al dolor. Hay un problema. No puedo anclarlo a la memoria. Demasiado trauma psicológico. Rechaza el tratamiento. Se retira. Desmond, necesito que intente relajarse. Intentaré estabilizarlo. Concéntese. Escuche el sonido de mi voz. Acepte que lo que ve no es real. Solo una imagen del pasado. No puede bañarte. Maldita, no funciona. Dele tiempo, señorita Stilman. Se adaptará. La primera vez nunca es fácil. Le perdemos. Basta, señorita Stilman. Tenemos que sacarla. Ahora. Bien, Desmond. Vamos a intentar sacarte de ahí. ¿Estás bien? Ya le dije que estaría bien. Cabrones. Cálmese. Cálmese. Le he salvado la vida. ¿Salvado? Me han secuestrado atándome en esa cosa. Animus. Es un Animus. Ni siquiera sé quiénes son. ¿Por qué me hacen esto? Tiene información que necesitamos, señor Miles. ¿Información? ¡Soy camarero! ¡Por Dios! ¿Qué quieren? ¿Que les enseñe a preparar un martini? Sabemos quién es. Y lo que es. No sé de qué me están hablando. Deje ya de disimular. No hay tiempo. Es usted un asesino. Sea consciente o no de ello. Quienes me han contratado quieren algo de usted. Algo que guarda dentro de su cabeza. Pero no soy un asesino. Ya no lo soy. Sí, su expediente indicaba eso. Algo sobre una huida. Una suerte para nosotros. ¿Qué quieren de mí? Que siga las instrucciones. Gracias al Animus localizaremos lo que buscamos. Cuando lo tengamos, podrá irse. No pienso volver a entrar ahí. Entonces le induciremos un coma y continuaremos. Cuando terminemos, le dejaremos morir. Créame, la única razón de que siga consciente es que con este procedimiento ahorramos tiempo. ¿Está usted loco? ¿Qué prefiere, señor Miles? ¿Vivir o morir? Túmbese. Sabia decisión. ¿Dónde estoy? Está usted dentro del Animus. ¿Y qué es? Un proyector que renderiza memorias genéticas en tres dimensiones. ¿Memorias genéticas? Parece que necesitará un tutorial. Muy bien. Empecemos por lo fácil. ¿Qué es un recuerdo, señor Miles? La evocación de un suceso pasado. Específica del individuo que recuerda el suceso. Sí, claro. ¿Y si le dijera que el cuerpo humano no solo alberga sus recuerdos individuales, sino los recuerdos de sus antepasados también? ¿Memoria genética, por llamarlo así? ¿Migración, hibernación, reproducción? ¿Cómo saben los animales dónde deben ir? ¿Qué hacer? Por el instinto animal. Es cuestión de semántica, señor Miles. Llámelo como quiera. Pero el hecho es que... Esas criaturas poseen ciertos conocimientos sin ninguna experiencia previa. Llevo más de 30 años intentando entender por qué. Descubrí algo fascinante. Nuestro ADN funciona como un archivo. Contiene no solo instrucciones genéticas que provienen de generaciones anteriores, sino también recuerdos. Recuerdos de nuestros ancestros. Y el ánimos permite decodificar y leer esos archivos. Exactamente. Pero hay un problema. Este es el recuerdo específico al que intentamos acceder. Por desgracia, cuando intentamos abrir la memoria, tu mente se retrae. Te falta confianza para encarnar a tu antepasado. Es lo que ha ocurrido antes. Has salido del recuerdo específico para saltar de vuelta a un estado más estable. ¿Por qué? Es tu subconsciente. Se resiste. Hemos encontrado reacciones similares en pacientes que reviven sucesos traumáticos en hipnosis. No pueden saltar directamente a esa memoria. Tienen que acercarse despacio. Incluso así puede haber problemas. ¿Y cómo se arregla? Buscamos un recuerdo con el que puedas sincronizarte. Y avanzamos desde él. Así te acostumbras a la situación. No podemos acercarnos más. Empezaremos desde aquí. Ahora voy a cargar el programa tutorial. ¡Atención! ¡Flujo de datos inestable! Intentando recuperar la sincronización. Saludos sujeto 17. Este tutorial te permitirá familiarizarte con el sistema de control del Animus. Enseguida te daremos instrucciones. La barra de sincronización indica lo sincronizado que estás con los recuerdos de tu antecesor. Si pierdes por completo la sincronización, el Animus te situará en el último punto de sincronización. Estás muy cerca del límite de desincronización. Por favor, sigue las instrucciones para recuperar la estabilidad del sistema. El Animus utiliza un concepto de marioneta para controlar las acciones de tu antecesor. Estoy cargando subrutinas para confirmar la adaptación de tu cuerpo al Animus. Empezaremos viendo las acciones por defecto disponibles. Cuando estés parado, usa el control de la cabeza para observar tu entorno. Bien. Ahora usa tu mano vacía para caminar entre los portadores de vasijas sin hacer que tire lo que lleva. Sigue hasta el marcador para continuar con el proceso de sincronización. Bien hecho. El Animus distingue dos tipos de acciones básicas. De perfil bajo y de perfil alto. El perfil bajo son actos socialmente aceptables. El perfil alto está orientado a la acción real. Mantén pulsado el control del perfil alto para ver cómo el HUD, tu visor, cambia el contexto de las acciones. Excelente. Continuaremos el proceso de sincronización probando unas acciones de perfil alto. Agarra ese individuo y lánzalo hacia el indicador usando el control de la mano vacía en perfil alto. No. Bien. Usa el control de piernas en perfil alto para hacer un sprint. Sprintar es útil para huir de soldados o acercarse a un objetivo que huye. Pero ten cuidado para no tropezar con nadie. Perderías el equilibrio y caerías al suelo. Cuando corras, llega al marcador antes que ese hombre. El ánimo también te da información importante. El icono de estado te da información sobre tu situación. Ahora lo explicaremos en su contexto. Este icono aparece cuando un soldado te busca. El color amarillo indica si está tranquilo o alertado por tu presencia. Para que observes el cambio en el nivel de alerta, asesina con sigilo a este soldado. Primero, fija el blanco. Ahora, elige tu hoja oculta. Con tu hoja oculta, anda hacia el soldado y asesina a Neu usando el control de la mano con arma. ¿Quién ha sido? ¡Da la cara! El cuerpo sin vida ha alertado al soldado y cambia su estado a informado, representado por el indicador rojo de testigo. Si en este momento realizas una acción agresiva o un comportamiento no aceptable, provocarás una respuesta armada. Provoca al soldado. Como ves, el icono de estado ha cambiado a expuesto. Usa la escalera e intenta romper la línea de visión. ¿Crees que vas a dejarme atrás? ¿Por qué...? Excelente. La línea de visión se ha roto. Ahora corre al jardín de la azotea para esconderte del soldado. ¡Bien! ¡Bien! Tu estado indica que estás oculto. Pero el soldado sigue buscándome. Espera que tu estado vuelva a cambiar. Vale, haces bien en esconderte. Bien hecho. El soldado te ha perdido la pista. Ahora vuelves a pasar inadvertido y puedes salir de tu escondite. ¡Excelente! Si no llamas la atención, tu barra de sincronización se rellenará y podrás hacer mejor tu trabajo. Hay distintos sitios donde puedes ocultarte. Sin embargo, antes de más romper la línea de visión, y usar un escondite para desaparecer. Veamos cómo puedes mezclarte con la gente. Esta acción se activa con el uso pasivo de tus piernas. Puedes imitar a los eruditos y pasar junto a los soldados sin levantar sospechas. Prueba a llegar hasta el marcador junto a los soldados. Bien. Ahora que estás sincronizado, puedes usar una nueva habilidad. Llamado Vista de Águila. Este sexto sentido ayudó a tu antecesor a entender las intenciones de quienes le rodeaban. Bien hecho. Recuerda, la Vista de Águila solo está disponible si estás totalmente sincronizado. No olvides que seguir el credo de los asesinos, vivir el estilo de vida de tu antecesor, te permitirá mantener la sincronía. El credo se basa en tres normas. Primera, nunca herirá a un inocente. Segunda, ser siempre discreto. Tercera, no comprometer a la hermandad. Si pierdes sincronía, recuperará reviviendo momentos claves de la vida de tu antecesor. O respetando el credo. Has completado con éxito el tutorial. Ahora se cargará el bloque de memoria más estable.